Los cuatro partidos que teníamos, incluir el de Loviedo, que ya pasó y hemos fracasado en él, principalmente estos tres que quedan, Numancia, Valladolid y Osasuna, son contra equipos que están inmersos en situaciones de poder jugar playoff, de poder ascender a primera división esta temporada. Partidos muy importantes para ellos y creo que también igual de importantes para nosotros, bonitos, que debemos de tratar de aprovecharlos y no, digamos, hacer un poco como en Oviedo, sino aprovecharlos mejor, porque ya digo, son partidos que nos pueden dar cosas y aparte que somos profesionales y que también por nuestra afición y por la gente que lo merece, debemos de dar todo en el partido de mañana y tratar de sacarlo adelante. Pues a intentar seguir la línea que estábamos teniendo, donde el equipo a partir de una época que hemos cambiado un poco el modelo de juego, pues ha ido creciendo poco a poco y yo creo que ha ido un ascenso totalmente, pues hasta el tropiezo del otro día de Oviedo, que bueno, con la connotación de tener un jugador menos, de la expulsión y una serie de cosas que no estuvimos finos, pues ha hecho que volviésemos un poco a las andadas y esperemos, como tú bien dices, pues seguir en la línea que estábamos de competir y de que el equipo sea serio y ya digo, de poder mostrarle a nuestra gente que competimos, que estamos ahí, aunque sea desde el punto de vista ya donde estamos descendidos. Yo creo que a la gente que nos gusta el fútbol no se nos hace largo esto, porque, a ver, no dejamos de estar disputando partidos y de tener oportunidades en una categoría preciosa, que es la segunda división A, y yo digo lo mismo de todas las semanas, que hay que aprovechar al máximo cada partido, cada situación en la que podamos competir y entonces, pues partidos que, aunque la situación pues no es buena, pero poder jugar estos partidos contra estos equipos que se están jugando todos, yo creo que es importante y creo que debemos aprovecharlo. Bien, siempre que deportivamente las cosas no funcionan como nos gustaría y el equipo no se queda en la categoría, pues lógicamente es una decepción, pero bueno, o sea, no deja de ser una temporada donde hemos seguido, en el caso mío, seguido aprendiendo cosas de fútbol, seguido o intentando por lo menos crecer e intentando hacer el trabajo semanal de la mejor manera posible e intentando pues que el equipo compita de la mejor manera posible, entonces desde ese punto de vista uno siempre debe de tener la conciencia tranquila y bueno, pues posiblemente se me va a recordar como un entrenador que ha descendido con este equipo y los resultados negativos no son buenos para nadie, pero bueno, por lo menos también que me recuerden como una persona honrada y como una persona trabajadora. Hombre, a ver, en general me gusta todo, ¿no? O sea, si hablamos de los jugadores, pues es gente, ya lo he dicho muchas veces, es buena gente, sensacional, podemos ser mejores o peores jugadores en ciertos aspectos, pero la gente siempre ha intentado trabajar y dejarse todo en los entrenamientos y en los partidos, eso es honradez, creo que eso es bueno y luego, bueno, todo lo que conlleva, todas las personas que han estado a mi alrededor, pues yo no tengo queja de nadie y pues eso es positivo y lo único negativo es no poder salvar la categoría. Coño, porque todos queremos ganar, o sea, a ver, todos intentamos entrenar para ganar, intentamos competir los domingos para ganar y el hecho de que tú estés ya en una situación mala, pues no significa que no quieras competir, que no quieras mostrarte y que no quieras ser un buen futbolista y que por parte del entrenador no le guste ganar y que esto sea un equipo ordenado y un equipo que dice cosas, o sea, todos queremos competir, todos nos jugamos mucho en el fútbol, o sea, el fútbol estás cada día, cada partido jugándote cosas y yo es lo que le digo a los jugadores, que nosotros debemos de aprovecharlas hasta el final, a nosotros qué más nos da, que sea Osasuna, que que sea Nasti de Tarragona o que sea el Granada, o sea, tenemos que ganar, tenemos que competir bien y aprovechar hasta el último momento todas las ocasiones que tengamos para mostrarnos y para competir, porque somos honrados, somos profesionales y vivimos de esto, entonces nos debemos a una afición y a una profesión, entonces hay que, hasta el final, hay que luchar por ello, el que le parezca mal puede ser su problema, ¿no? Gracias. 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 Gracias.